Yo tengo Unos amigos que le gustan las cervezas Y yo quiero bailar cumbia Pa' borrar esa tristeza Al ritmo de los letales Va moviendo la cabeza Ay, 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 ay Al ritmo bien picadito Va moviendo esa cadera Suavecito Te lo baila suavecito Y moviendo ese cuerpito Así son mis amigos Y les gusta la cerveza Salud, salud, pariente Yo tengo unos amigos Que les gusta la cerveza Y yo quiero bailar cumbia Pa' borrar esa tristeza Los borrachitos Los borrachitos Ellos se gustan Cuando se encuentran solitos Los borrachitos Los borrachitos Ellos se gustan Cuando se encuentran solitos Y las palmas Arriba, arriba, arriba Esa, esa, eso Ponele patita Ponele patita Ponele patita Mi mayor Y un saludo grande Para los mis amigos Los 15 de 2.0 Cupita Y la vuelta 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 Yo tengo unos amigos Que les gusta la cerveza Y yo quiero bailar cumbia Pa' borrar esa tristeza El ritmo de la letra Les va moviendo la cabeza El ritmo bien picadito Va moviendo esa cadera Ay, suavecito Los borrachitos Los borrachitos Ellos se gustan Cuando se encuentran solitos Los borrachitos Los borrachitos Ellos se gustan Cuando se encuentran solitos Y las palmas Arriba, arriba Si, 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 si Si, si Y como la vacila Como la vacila Mi amigo Mi amigo Pochito Vacila, vacila, vacila Moreno Y la vuelta 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 Y nos vamos Vacilando, vacilando Tupita Con el ritmo loco De letales de la cumbia Original, original La vuelta Cadera La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Gracias.